Bienvenidos a esta nueva emisión central de Visión Dorada Noticias. Recuerden que de lunes a viernes usted se puede conectar con nosotros e informarse de todo lo que sucede en La Dorada y el Departamento de Caldas. Estamos en todas nuestras redes sociales como Canal Visión Dorada y las 24 horas de nuestra programación en la página web www.canalvisiondorada.com.co Bienvenidos a la emisión central de Visión Dorada Noticias. Los diferentes proyectos y actividades del medio ambiente en La Dorada y Caldas cuentan con la nueva directora Eliana Rodríguez, quien será la encargada de trabajar por el área ambiental del municipio. Asimismo, deja un mensaje de reflexión al cuidado de las zonas verdes, los humedales y los ríos. Estoy, digamos, como apersonando los procesos, conociendo todo lo que podemos hacer y lo bonito que se hace desde la visión de medio ambiente de la alcaldía de La Dorada y Caldas. La recibí muy bien, con unos proyectos muy bonitos, las personas, digamos, que nos acompañan, los vigías en los diferentes centros poblados y veredas. Son muchos, muchos, muchos los proyectos que podemos hacer desde la división y con apoyo, obviamente, de todos nuestros colaboradores y de la comunidad, que también pedimos el apoyo para que nos ayuden a ser vigilantes del medio ambiente, vigilantes de todo lo que nos rodea, porque, pues, digamos, este planeta es uno, es un mundo que nos pertenece a todos y debemos todos ser conscientes y dolientes de todo lo que nos rodea. Entonces, es una invitación a todos los doradenses a que nos ayuden a conservar y a tratar de que, digamos, nuestro municipio sea un referente en cuanto a la diversidad que tenemos, cuidarla, estarla abonando constantemente y en todos los aspectos, en cuidado de animales, cuidado de flora, cuidado de fauna, la siembra también de los árboles que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que cuidarlos. No solamente un árbol es para adornar, sino para darnos vida, oxígeno a nosotros y a todos los animales que en ellos habitan. Comunidad del municipio de La Dorada Calda se une para mejorar la vivienda de Juliet, madre de Valentina La Valiente. Han sido años de lucha y persistencia de una madre luchadora y entregada por sus hijos. Todos la conocimos como la madre de Valentina La Valiente, una niña que lucha día a día por su salud. Hace unos meses, Juliet presenta una decaída por falla de uno de sus riñones, a lo que en uno de sus viajes de control para su problema renal tiene un accidente y pierde su pierna. Juliet y su familia viven en uno de los sectores más vulnerables y con infraestructura en las calles y casas muy deterioradas. Las personas de buen corazón del municipio se unen para ayudar a mejorar la calidad de vida de esta joven madre y su familia. La verdad, muchos me conocen por Valentina, Valentina Valiente, es mi muñequita. Ella juega fútbol en Funtata, muchos la conocen porque a pesar de que tiene un tumor en el cuellito, ella sobresalió por eso, ha tocado piano en la Casa de la Cultura. Me he dedicado a ella, llevaba 11 años prácticamente solo viajando para que ella tuviera vida y pues ha valido la pena cada lágrima, cada sacrificio porque pues mi hija está conmigo en estos momentos. Todavía es un poquito complicado porque pues ahora con lo mío, con lo de los riñones, ahorita pues con lo de la pierna que la verdad trato de hacer lo que más puedo pero es demasiado complicado hacer las cosas. Me ha tocado dejar de llevarla ahorita a las citas. Ha sido duro, pero pues yo sigo luchando y yo quiero que llegue ese día que yo le diga a mi hija lo logramos. Eso es lo que yo más anhelo. Yo lo digo que le digo a todos es, si se puede, vea yo, tengo todos estos problemas pero soy una persona feliz. Soy una persona feliz porque la fortaleza más grande es la familia. Y yo creo que ese es el mensaje más bonito que yo les puedo dejar a ustedes. La familia, los hijos, el hogar es la fortaleza más grande que puedo encontrar para cualquier dificultad. En vez de pensar uno, hay personas que piensan pues en diferentes cosas, no sé, se deprimen, pero no. Mire, cuando uno se cae hay que levantarse con más fuerza. Siempre hay un día después del anterior y puede ser diferente. Hoy pues quiero agradecerles a todas las personas de acá del municipio de La Orada que han venido a apoyarme. Bueno, primero pues al doctor William que él, la familia de él, pues fueron los primeros que han estado pendientes del caso de mi hija y el mío. Y de ahí a todas las personas que la verdad les llegó esta historia al corazón y son demasiadas que han venido. Que ya puedo bajar sola para ir a mis terapias. Que usted no se imagina la felicidad tan inmensa que no tengo que bajar con tanto problema. No las visitas que he tenido. Hubieron muchas personas que se vincularon para poder hacer realidad lo de esta rampa para yo poder bajar. Todas las personas que vinieron acá a ofrecer su trabajo. Hay personas que nos han ayudado para transporte para yo poder asistir a las terapias. La doctora Viviana que aún sigue regalándome lo de las terapias. Que la verdad es la bendición más grande que hemos tenido también. Y no, la verdad, demasiado, demasiado agradecida de corazón. Yo solo quiero decirles a ustedes gracias. Gracias por tanta compañía. Por apoyarme tanto. De verdad, Dios nos los bendiga y les multiplique cada cosa que han hecho por mí, por mi familia. La División de Medio Ambiente continúa realizando controles del ruido en los diferentes establecimientos nocturnos y algunos Fruber. Desde la División de Medio Ambiente se continúa realizando campañas de sensibilización con los dueños de establecimientos nocturnos y también con algunos comerciantes de Fruber que no respetan la normatividad establecida por el alto volumen en sus negocios. Pues hemos realizado campañas de socialización a los establecimientos comerciales del sector del malecón y de la avenida Los Estudiantes. Adicionalmente, hemos evidenciado de que en diferentes lugares del municipio se han venido abriendo establecimientos comerciales y están exagerando en los niveles de ruido. Si bien es cierto, ellos cuentan con un permiso de uso de suelos que le permite este tipo de actividad, no pueden ir en contra de la normatividad ambiental vigente. Muchos de ellos han acogido, han descargado las aplicaciones desde el celular, donde ellos pueden tener un control más exacto del ruido que estén generando. Y hay otros que generan inconformidad porque aducen que como tienen un permiso de uso de suelos, entonces pueden hacer lo que quieran. En estos momentos tenemos un sonómetro marca Kassel y un calibrador acústico de campo. Vamos a seguir haciendo esta actividad en horarios nocturnos y en horarios diurnos porque no solamente los establecimientos de venta y consumo de licor son los que están generando ruido, sino también hemos evidenciado que establecimientos como por ejemplo los Fruber, que ya hicimos una medición a uno de ellos, también están generando una contaminación auditiva. Y para poder poner la denuncia lo pueden hacer a través del correo electrónico medioambiente arrobaladorada-caldas.gov.co El Departamento de Caldas realiza actividades y campañas para fortalecer y mejorar la vida de los artesanos. Detrás de un producto hay grandes sueños y manos que tejen territorio, por eso conservar lo artesanal es misión de todos. En el Departamento de Caldas apoyar y fortalecer a todos los artesanos es un proyecto vital para el mejoramiento de vida de este gremio comercial. Yo soy artesana porque me gusta hacer este trabajo. A mí me agrada este trabajo, soy feliz con este sombrero, porque el día que yo tengo este sombrero en mis manos, yo soy triste, soy aburrida. Y tenga yo mi trabajo y soy contenta, soy la mujer alegre. Si nosotros no hacemos esto, ¿con qué vamos a comprar la panela? Por ejemplo, las mujeres que somos solas, tenemos que tener este arte, porque si nosotros no sabemos este arte, ¿qué hacemos? ¿Con qué vamos a comprar libre de panela? El traición porque todo el mundo lo usa, todo el mundo lo compra. No se desconecte, ya regresamos con más información en Visión Dorada Noticias. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad, de morir carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones, en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Canvao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Guarinocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¡Tío, tío! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Me tienen capturado! Denuncia a través de la línea 165. ¡Gracias! 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 Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz. Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Hora de Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz. Incentivar la cultura en nuestros niños y jóvenes es importante para el crecimiento personal de ellos. Por eso, desde la División de Cultura, mantenemos abiertas las inscripciones a nuestros talleres en teatro, música, canto, danzas, muralismo, batucadas y mucho más. Acércate y consulta por el taller de tu preferencia. Fomentando la cultura, impulsamos los buenos valores. Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. Continuamos con Visión Dorada Noticias. En la ciudad de Manizales está la única plaza de mercado tradicional del eje cafetero. En la ciudad de Manizales se rescata la gastronomía típica caldense con el programa Amas Hijos, para disfrutar las mejores migas, tamales y delicias que preparan las cocineras de antaño en la plaza La Galería. Es la tercera vez que se realiza Amas Hijos en esta plaza, La Galería de Manizales. Los manizaleños tenemos que vivir muy orgullosos de que tenemos la única plaza tradicional en las tres capitales del paisaje cultural cafetero colombiano. Porque es importante, porque se pone en valor un espacio vivo de la ciudad, un espacio que cuenta una historia, un espacio que nos dice quiénes somos y además qué comemos. Yo invito a todos los manizaleños que sigan bajando al Centro Galerías y a almorzar a los restaurantes, porque es muy económico, es del día, es de muy buen sabor y es muy natural. La gente le gusta mucho porque son las cocinas tradicionales, porque son comidas caseras, la sazón que nuestros papás nos dejaron y por eso invito a toda la gente que se acerque a la plaza de mercado. 36.200 vacunas llegaron al departamento de Caldas, lo cual se dio el inicio a 100.000 vacunas para los menores. El departamento recibió 39.200 dosis de Moderna para avanzar con la vacunación, a lo que Caldas dio inicio al proceso para vacunar a 100.000 menores contra el COVID-19. La Territorial de Salud ratificó que no es requisito del agendamiento para recibir el biológico. Caldas inició proceso para vacunar contra la COVID-19 a más de 100.000 menores entre los 3 y los 11 años de edad. Caldas, atendiendo ese alineamiento, inició la vacunación para este grupo etario y este fin de semana vacunó 1.169 niños. Son aproximadamente 100.000 niños los que son susceptibles de vacunar en este grupo de edad. Es importante mencionar que Caldas va en un 63% de la vacunación. Caldas recibió 39.200 dosis de Moderna para avanzar con el proceso de vacunación. Por favor, las personas que tengan segundas dosis pendientes, las personas que tengan que viajar, todas las personas con comorbilidades que estén en estos grupos priorizados, que se hicieron aplicar la vacuna, ya pasados 30 días solamente deberán acudir a las segundas dosis. Estas dosis que ingresan al departamento son dosis pendientes, también para los mayores de 70 que ya hayan cumplido con los seis meses de la segunda dosis. Se hundió un vehículo en una de las principales calles del municipio de La Dorada. Se hundió un vehículo en la calle 15 con carrera séptima. En horas de la mañana un vehículo se ve afectado por el mal estado de una vía principal del centro de La Dorada. El camión transitaba por el sector y se presentó una falla en la estructura asfáltica, producto por una socavación por alcantarillado que no resistió al peso del vehículo y se creó un hueco dejando la pacha y llantas atrapadas. Tránsito y Transporte realiza su respectivo cierre y llaman a Empocaldas, que es la entidad encargada de dar solución. Se dirigen al sitio y reconoce la falla que se encuentra en el sector en lo que adquieren compromiso para solucionar rápidamente. En horas de la tarde por la demora y no recibir respuesta, el conductor se dirige a la entidad encargada para hacer conciliación sin trámites de demanda, en lo que Empocaldas responde no tener presupuesto para que una grúa sacara el vehículo. Hasta aquí toda la información, gracias por haber estado conectado con nosotros. Recuerden que nos encontramos en todas nuestras redes sociales como Canal Visión Dorada y las www.canalvisiondorada.com.co que por vía WhatsApp usted se puede comunicar con nosotros al 318-248-1838. ¡Suscríbete al canal!